Esta semana el Parlamento danés aprobó por una abrumadora mayoría un proyecto de ley que faculta a las autoridades danesas poder apoderarse de cualquier bien de los solicitantes de asilo con el fin de ayudar a pagar para la subsistencia de los migrantes en el país. Los artículos de valor sentimental están exentos, pero no hay una guía exacta para determinar cuáles califican como tal. También se extiende de un año a tres, el periodo que aquellos reasentados deben esperar para solicitar que sus familiares puedan unirse a ellos en Dinamarca. El punto del gobierno danés parece ser disuadir a los migrantes de llegar a Dinamarca a buscar asilo y no es la primera acción. Ya les han quitado varios beneficios sociales a los refugiados. Incluso, una ciudad danesa ordenó la colocación de carne de cerdo en los menús principales, incluyendo las escuelas y guarderías. Esto cobra sentido cuando recordamos que los musulmanes no comen cerdo. ¿Por qué el gobierno danés toma estas acciones y no simplemente sella sus fronteras o deja de conceder asilo a quien lo pida? Bueno, esto es porque como miembros de la Unión Europea han firmado convenios que les obligan a ofrecer una oportunidad para alguien que está llegando a sus fronteras, a ser oído. Si hacen una solicitud de asilo, el Estado no tiene más remedio que adjudicar el reclamo. Y para bien o para mal, lo único que puede decidir Dinamarca es si les va a ofrecer protección permanente con todos los beneficios o solo protección temporal. Por lo cual, se han decidido de hacer en su país lo menos atractivo para los refugiados que huyen de la guerra y la destrucción. Es una posición bastante polémica.